Buenas noches, buenas noches Rico Creollo Una vez más y gracias por recibirnos Cierre exclusivo de esta hermosa noche de bailanda De la mano de Jorge Muñoz Producciones Siga Para cantar, para hacer bailar Y hacer vibrar en la noche Cierre esta noche Con todo el show En vivo Porque llega ese Mercedes Para cantar todas las canciones Ella es La reina Y la cumbia de Sedeña La gauchita cumbia Buenas noches Y ahora si comienza, comienza a sonar en vivo Y las palitas Arriba, 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 vamos Arriba, andamos Y ella dice, vamos Nunca sabrás Cuanto te quise Nunca sabrás Cuanto te ande Me enamoré de un lindo amor Que puede ser si ya no estás cerca de mí Mi corazón Siempre te va a recordar Me enamoré de un imposible Como jamás fue para mí Yo solo sé que fui feliz Me entrepidía pensando Que lindo fue soñar así Con alguien que te hizo sofrir Tú tienes la culpa Tú tienes la culpa que sea así Que en Joque, con toda Sin serás feliz Tú tienes la culpa por no alivir Yo te amo, yo te amo Que te amo a ti Tú tienes la culpa que sea así Yo ÉlICUER pouvoir No da sin ser feliz, tú tienes la culpa por no ser Que te amo, que te amo, que te amo a ti ¡Vamos! Y prueba, que prueba, que prueba, que prueba, que prueba Un poquito de grave Y vaya cruz, subamos Arriba, 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 arriba ¡Rijo criollo! Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé Me enamoré de un lindo amor ¿Qué voy a hacer si ya no estás cerca de mí? Mi corazón siempre te va a recordar Me enamoré de un imposible Como jamás fue para mí Yo solo sé que fui feliz Y después vivía pensando en ti Qué lindo fue eso y ahora sí Por alguien que me hizo sufrir Tú tienes la culpa que sea así Que juegue con todas y ser feliz Tú tienes la culpa por no ser Que te amo, que te amo, que te amo a ti Tú tienes la culpa que sea así Que juegue con todas y ser feliz Tú tienes la culpa por no ser Que te amo, que te amo, que te amo a ti Comenzamos a agachar Que juegue con todas y ser feliz Y a ver cómo canta Curso Guayá Y lo baila, Vero Qué fácil ser Dios y a ti Que me olvide de ti De lo que ves Cómo lograrlo, cómo lograrlo Si en cada pedacito de mí Tú pides Mi corazón no sabe olvidar Tú lo abro y cantamos, cantamos Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón Corazón duro Como fiesta que no sirve nada Como fiesta que queda acabada Corazón, corazón, corazón Corazón duro De quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo que tú no me quieras Corazón duro 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 Como tierra que no se envenenaba Como espina que queda acabada Corazón, corazón, corazón duro De quererte es mi vida y mi pena Sobrevigo que tú no me quieras Corazón Y las palmitas arriba, 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 amor Y las palmas, 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 palmas Y baila esta cumbia el amor Y como baila por su amor El amor que te siento por ti Es más grande y hermoso que existe Y no hay nada que pueda contrar Dentro y fuera del mundo enloqueciendo por ti Mi corazón se llena de pasión Grida tu nombre donde quieras que vaya Sueño contigo amor Yo no voy por ti Porque no nací para vivir contigo amor Mi corazón se llena de pasión Grida tu nombre donde quieras que vaya Sueño contigo amor No hay nada que pueda Porque no nací para vivir contigo amor Y baila esta cumbia arriba, 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 arriba Y eso Y lo baila vale Y a ver las chicas como bailan vamos A ver Arriba Es más grande y hermoso que existe Y no hay nada que pueda contrar Dentro y fuera del mundo lo que siento por ti Mi corazón se llena de pasión Grida tu nombre donde quieras que vaya Sueño contigo amor Yo no voy por ti Porque no nací para vivir contigo amor Mi corazón se llena de pasión Grida tu nombre donde quieras que vaya Sueño contigo amor Yo no voy por ti Porque no nací para vivir contigo amor Que pueda, que pueda, que pueda Y bailando que rico criollo Venga chalito en vivo ¡Woo!